¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este fabuloso juego que es el Call of Exiles. Bueno aquí me veis que estoy sentado y bueno pues toca hacer una aventura que os va a molar mucho y voy a jugar en este caso con Leandro. Mira lo que estamos haciendo, bueno lo que estamos terminando. Es un almacén que está quedando allá arriba, un poco de lag por lo que veis. Un almacén que está quedando arriba de la torre donde vamos a poner los cofres más ordenados. ¡Uff! El lag es tan grande que mira donde llegué. Bueno aquí vamos. Espero que se haya que verlo. Oye, ¿eso ataca? Me imagino que sí. Hay un elefante y un rino más allá. ¿Es un telever? Eh, sí, no, le voy a pegar ahí una as que ahora viene bastante pupilla, ¿no? ¿Pero tú que vas? Eh... ¿Vas por el río? Eh, sí, estoy yendo por el río, pero por todo el medio del río, ¿eh? ¿Eso está lleno de cocodrilos? Bueno, y en otro... Bueno, por aquí está la base nueva que hice. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, yo estoy... ¿En qué parte estás tú del río, después? ¿Hacia la derecha? Sí, pero digo que ¿en qué parte más o menos de hacia la derecha? ¿Por qué parte más? Llegando al cuello de la cabeza. ¡Oh, ya te veo! Sí, ya, vale. No me veis. Eh, ¿quiere pedir parte? Sí, ¿dónde estás? Eh, vale. Mira, mira, vení por ahí. Cuidado, que hay un río y un elefante, ¿vale? Espera, te podemos matar al rinoceronte. ¿Vale? Podemos matar al rinoceronte. Vale, nos cargamos primero el río y si hagas luego, luego... El elefante, ¿vale? Vale. Vale. ¿Te cansaste, eh? Sí. No, pero es que tengo mucho la... Y un cocodrilo, me acaba de tener una host. Perdona, perdona por el grito, eh, pero es que me acaba de ver. Un cocodrilo aquí, me ha afectado. Siderita también. ¿Un susto? Eh, no, Siderita hay montón, ¿eh? No, no te veo. Estoy escuchando los golpes. Ah, ya te vi. Vale. ¿Dónde? Vale. Vale, mira, ahí adelante. Mira, mira, el elefante, qué guapo. Bueno, vamos a por el rinoceronte. Vale, y luego por el elefante. Yo le voy dando, espérate, que yo lo pico. ¡Uy! Sí, que tiene que ver. Que no vea el elefante. Como venga, el elefante la hemos cagado. No, no, no. Dale ahí. Vale, la definición es el siguiente, ¿no? ¿Ah? El elefante. ¡Oh, tío, cocodrilo! Espera, tengo sobrepeso. ¿Sobrepeso? Ponga algo y vamos a por el elefante. Vale, déjame que voy a... No, el elefante, yo creo que no vamos a poder, ¿eh? Eh, sí, sí. Sí, sí. Yo creo que si le reventamos a hostias, podríamos. Bueno, déjame ver si el primero es amigable. No, no es amigable. Yo creo que está listo, ¿eh? Qué bello el elefante, ¿eh? Eh, muerto. Está muerto, ¿eh? No podríamos, ¿no? Me ha caído encima. Me cayó tuta la cara, ¿no? Joder, carne exótica me da el elefante, tío. Igual que el rinoceronte. Vamos a ver, tengo yo carne exótica. Oye, ¿y dónde está el barco? Ah, está aquí el barco, entonces, ¿no? Yo tengo que ir a la base, ¿ya? Ya, ya, ya. Porque no tengo... Tengo el peso saturado. Ya no puedo tirar nada. Ya no puedo tirar nada. Ya no puedo tirar nada porque todo lo tengo importando. Vale, vente. Cuidado que hay cocodrilos, ¿eh? No ves que está el barco. Ah, ya delante. Sí, por aquí. Mira, ya ahorita soy de nivel. Ya, en... Ay, Dios mío, qué rápido. Mete por la derecha. Y me puse para hacer la pechera de acero. Esa es la de acero, la que tienes. Y la espada, qué chula, para ver. Está bien, la acero. Madre de Dios. Bueno, lo que tienen a ser mucho acero, sí. Y esto estaba buqueado. Estoy volando. Sí, sí, sí. Hostia, un cocodrilo. Cuidado que el cocodrilo se corre como viento. Ya lo tengo, ya. Ah, mira, no tengas miedo. Si tú estás todo de acero. Sí, pero no me mola lo que quieras. Hay un punto ahí raro. Que es como agua y... Creo que estamos en el agua caminando. Sí, sí, sí. ¿Dónde estás? Allí atrás. Sí, es que no tengo resistencia. Este, si quieres coger cidrita. Que había cidrita por ahí. O estás pesado. Nada, yo ahora... Espera, soy de peso. Tengo un montón haciendo en el horno. Que había un montón ahí delante. Vente. Ya vamos. Sí, yo necesito hacer acero. Cuidado que por aquí hay un huevo de cocodrilo. Huevo de cocodrilo. Sí, aquí hay como tres cocodrilo juntos. Espera, que no puedo correr. No puedo correr. No tengo estamina. Vale. Yo me los cargo. Vale, ayúdame. Pero tú no vas con el río. No te veo. No, pero a ver. Ahora mismo no porque hay cocodrilo. Y porque hay dos hombres a él lado. Vale, parece ser que no hay más cocodrilo. Eso es mío. Sí, hay uno aquí. Sí, pero ya está muerto. La espalda. No me ha visto. Vale. Pues mira, aquí al lado está. Sube por aquí por la derecha y la encuentras. ¿Qué hay aquí? Ah, la base. Sí, la base. Eh, qué grande. ¿Y estos suelos qué querías hacer? ¿Los más grandes? No, era para que no vinieran arañas. Porque es que había montones de arañas ahí. Y cuando las estaba fabricando me estaban molestando. Eh, qué bueno. No, de ahí. Sí, de ahí está para ver. No hace falta cuero. Bueno, poco a poco puedes ir haciendo aquí más cosas, ¿no? Este, lo del cuero y eso. Afuera. Increíble, estamos subiendo para luego bajar por ahí, para abajo. Muy, muy útil. ¿Y el coliseo qué tal? ¿Qué ha pasado con el coliseo? ¿Nada nuevo? No, nada nuevo. No han llevado ningún bicho para allá, ni nada. No, de momento, no. Estaría bien llevar un elefante, pero... El rinoceronte, el que yo quería llevar, pero no me siguió. ¿Te recuerdas que no estaba ahí? Creo que hice un gameplay con eso. Creo que sí, que fue el video ese del coliseo o algo así. Cuando yo todavía no tenía Skype. Eh, sí. Espera, tengo lag. Mucho. Oh, qué guapo se ve esto, ¿eh? ¿Abajo o aquí? No, abajo. Creo que está abajo la... El iron. El metal, sí. Aunque yo llevo ahora cederita, pero bueno, para hacer los... A ver si me hago la pechera de... Como que se llama, de acero. La pechera creo que cuesta 30 de acero o algo así. Y la espada y el pico también lo mismo. ¿Y cuánto... 30 de acero? ¿Y cuánto era uno de acero? ¿5 de hierro? 5 de hierro y después estaba el otro que era uno de... Uno de aquello que se obtenía con la cultivar. Ah, ese es con azufre. Eh, sí. Si querés consigo... Te consigo ahora un montón de azufre, ¿eh? Que no... Es que yo creo que no tengo, sí. Pues vale, ahora... Si no te des molestia. Mira, con dos picadas lo mato. Y yo con la espada también. Eh, eh, eh. Mira, mira. Uno y dos. ¿Cuánto pega esa espada? Eh, eh. Ni idea. ¿Cómo se mira cuánto pega? Te entras en el inventario y le das un click. Sí. Y a la izquierda te dice. Pero es que me sale solo durabilidad y peso. Pues antes en la pica no aparece, es verdad. Pero en otro sí aparecía. A ver, por ejemplo, la espada de piedra dice que pega 30. A ver, info... No, no me sale. La espada de 30 pega... La espada, perdón, de piedra pega 30. Por ejemplo. Pon tú que esta pegue 60. No creo que sea tanto. La de hierro creo que pega 42. Bueno, sí, puede ser. Sí, porque están de acero. Y la esclava de aquí sigue viva. Eh, sí. Matando a bichos que son una caca, pero sí. Bueno, antes estaba viva, no sé si. Hace cinco minutos, no sé. Sí, 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 sí. Mira, ahí está, ayudando. Aunque se pone a matar así. Eh, ¿cómo se está? A lo sigues. Eh, voy a dejar mi hierro aquí. Ya no lo tengo en hoja. Y cuando te cojas las... Uh, tengo mucho lag. Mucho lag. ¿Qué es esto? ¿En la fogata qué hay? ¿En la escalera? Vale. Te voy a poner ahora... Vamos. Una escalera en la fogata. Hostia, está aquí. Siderita en la fogata. Ah, sí. La puse yo porque tenía la escalera y la... Y tenía que cambiar algo por la carne. Apuestia, apuestia. Vale. Pues yo estoy grabando y voy a invitar a la gente a que se sume a jugar en el servidor. Debajo del vídeo está el link del servidor. Ahora estoy jugando con Leandro que va a saludar. Hola. Y me voy a despedir. Ha sido un saludo muy rápido. Porque yo estoy grabando desde el elefante que fuimos a ver. Y cazamos. Entonces, nada, gente. Si te gusta el gameplay, dale un like. Si lo quieres compartir, lo compartes. Coméntalo. Y, sobre todo, ven a jugar con nosotros. Que lo vas a pasar muy bien. Hasta la próxima. Chao, gente. Despídete, Leandro. Adiós.